Hablamos con José María Telle Popi, como todo el mundo lo conoce, en este segundo certamen mundial de jamón. Bueno, esto es una maravilla, el año pasado fue un gran éxito y este año ya, el primer día que fue ayer, mucho más que tengo entendido, que fue ayer, vamos, expectante todo, el paseo marítimo de Estepona, que es donde se organiza por segunda vez, segundo año consecutivo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Súper contento. La verdad que ver esto, el primer día ayer como estuvo, más que el año pasado, yo dije 150.000 personas este año, yo creo que se dobla. Anoche fue la hostia. Añadirle un premio a todos los que tiene como cortador de jamón, pero como organizador de eventos, yo creo que, bueno, otro premio más. Hay que darle a la gente lo que quiere. ¿Qué es esto? Un paseo marítimo como el de Estepona, lleno de gente. Tu jamoncito a cinco euros, tu vinito, tu cerveza, al pie de playa yo creo que es un lujo. Sí, jamón, pero del bueno, 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 porque ¿cuántos están ahí en total? Este año hay 65 están, 65 marcas de toda España entera. Hay una cantidad de jamones de todos lados, que es increíble, ¿no? Que si es bellota, que si 5J, que si hay muchas marcas. Todo bellota, todo es ibérico, todo lo que hay en este certamen. Y gracias a Dios, es el segundo año, yo creo que esto se ha consolidado como uno de los mejores certámenes de jamón del mundo entero. Bueno, en un resumen de ayer de la inauguración, que no pudimos estar, pero bueno, que tú estuviste aquí con todo el mundo atendiendo también a todo el equipo de gobierno. Sí, la verdad que ayer estuvo, pero muy bien lo que es la inauguración, unas 25.000 personas para hacer el primer día, que todo el mundo dice que no puede ser que tanta gente junta. Y tuvieron las autoridades del ayuntamiento, siempre hay que agradecerle a todos los ayuntamientos que me apoyan todos. Diputación de Málaga, como es Sabor a Málaga, que está mi amiga Leonor. Y tuvimos el invitado que fue parada, que estuvo de invitado de honor también, y estuvo acompañándonos por todos lados. Y la verdad que muy contento con lo que se está haciendo. Pero no, yo le tengo que dar siempre las gracias al público en general, que es el que viene. Yo no hago nada si el público no viene al evento mío, es lo que yo digo, que gracias siempre. Me arrodillo a vuestros pies siempre. Bueno, pues mi amiga, tan humilde como siempre, pero que te merece de verdad muchos premios, porque eres increíble. ¿Por qué te parece si damos un paseíto por todos los estados montados y tú me vas explicando sobre la marcha, te parece? Pues venga, vamos para adentro. Seguimos que nos vamos a introducir a todo lo que es el centro ya de este certamen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Popi, que bien huele por aquí, no sé, hay un stand que tiene unos aromas aquí, olorosos, que no veáis. Aquí con nuestro amigo Ballestero, que es una encantadora persona, aparte del producto que tiene, un gran amigo mío. Y vino el año pasado la primera vez, este año está aquí otra vez con los cerrados, el año que viene vendrá otra vez, porque lo obligaré. Y habla un poquito con él, porque merece la pena los productos que tiene este hombre aquí. Claro que sí, el fabricante al consumidor, que es su lema, y que llevo años y años entrevistando la Feria de Muestra de Marbella, que eso ha hecho mucho de menos. Con vuestros lotes tan buenos, la gente repetía año tras año, y no compraban otra mujer de Ballesteros. Es que era una tradición. La verdad que yo suelo decir que aquí en Marbella no tenemos clientes, tenemos amigos, que eso es muy grande. Y la verdad que el año pasado nos invitó Popi a venir a la Feria Mundial del Jamón, y fue un éxito rotundo, como está siendo este año. Y la verdad que nos ha gustado mucho este Pona, también conocemos a mucha gente, como tú sabes, de Marbella, de San Pedro, tenemos mucha clientela. Y lo que estamos haciendo aquí es volver otra vez a entablar conversación con ellos, a que vuelven nuestros productos otra vez. No se han olvidado de nosotros, estamos aquí. Y la verdad que encantados, encantados de estar en... Es como si fuera nuestra segunda tierra. Llevamos muchos años aquí, tenemos mucha clientela, muchos amigos. Y la verdad que la organización de Popi, que es la verdad que una persona, que hay que hacerle aquí una estatua, porque está llevando el nombre de este Pona por todo el mundo, y esta feria de jamón la está haciendo el grande. Y la verdad que todos los que estamos aquí en la feria estamos encantados de estar aquí, de dar a degustar nuestros productos. La verdad que es una oferta fantástica el que se pueda comer la gente un plato de jamón de violeta por 5 euros, o de queso, o de chachichón. Pero aparte de eso ya tienen para comprar jamón, para poder degustar distintas denominaciones de origen de aquí de España, del Valle de los Pedroches, de Huelva, de Extremadura, de Guijuelo, que es el nuestro. Un queso de Zamora espectacular. Pues bueno, pues la gente que nos conoce ya sabemos que tenemos un producto de calidad. Sí que es verdad, así que enhorabuena de verdad a toda la familia Bellestero, que soy su único en el mundo entero. La verdad que sí, mira, le gustaría a mi padre, que es el que ha venido aquí todos los años, le gustaría estar. Pero la verdad que si vengo yo no puede venir él, pero él se vendrá unos días de vacaciones para aquí, para ver a los amigos. Pues bueno, pues también vamos a ver ahí en internet, saludando que da el padre de los bachesteros. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos aquí encantados con estos aromas que desprenden estos jamones de Mesión de Origen, todos unos jamones de calidad y traídos de aquí, de España, todos ellos, ¿no, Popi? Qué bonito todo. Aquí mi amigo que viene de Madrid, Juanito, con su marca de Urechu, un gran amigo mío también, que lo llamé y con los ojos cerrados, aquí lo tengo también, disfrutando del paseo marítimo de Estepona. Es que no puedo hablar más de ningún compañero, porque al que llamo viene y se lo tengo que agradecer siempre. Bueno, Juan, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de estar aquí en Estepona, ¿no? Aquí estamos para darle cariño a Popi, a dar... Y mostrar tu producto, que es uno de los mejores también, porque hay mucho... La mejor materia que tenemos en España junto al aceite de oliva, siempre lo digo, ¿vale? ¿Qué hace que tu producto sea tan especial? Porque, bueno, en jamones hay tanta variedad, tantos que ya nos volvemos un poquito ya locos y queremos conocer un poquito qué lo hace especial el tuyo. El producto que nosotros tenemos es el producto estrella, es el cariño que le ponemos hacia las cosas y hacia las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú das cariño y la gente te responde viniendo, probándolo, comiéndolo. Esas sensaciones, ese amor. Esa es la publicidad, cuando uno le gusta y repita, ¿no? Claro, que la gente venga, lo mire, lo pruebe. Luego la materia prima tiene que ser buena, claro, porque junto al cariño tiene que haber materia prima y ya está. Pero cuéntanos un poquito, por ejemplo, porque, bueno, jamón o anca o pata, como se llame, tú me explicas a mí, ¿sabes de tu producto donde se cría, que come el cerdo? Vamos a ver, jamón ibérico de bellota, jamón, pata trasera del cerdo, ibérico de la península ibérica, de la nuestra, español puro, y de bellota la alimentación, que está criado en una de esas, en libertad, que come lo que da la tierra. Bueno, luego está ahí el veteado, el no sé qué. Cuéntame, porque esto es toda una historia, ¿eh? Esto es esta motita que come bellota, el cerdo, lo cuéntame, cuéntame estas cosas. Eso que no te engañes. Esto se llama tirosina, tirosina, y es la cristalización de una proteína por el paso del tiempo. Quiere decirse, quiere decirse que el punto de sal del jamón es óptimo, y si estuviera salado no lo tendría, ¿vale? Qué curioso cómo aprendemos, ¿eh? Claro, porque el jamón blanco, el jamón blanco del jamón de capa blanca también lo tiene. ¿No ha comido bellota? O sea, dice, ¿esto por qué ha comido bellota? Mentira, que no te engañen. Bueno, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, porque de verdad se ve que sabes mucho y que entiendes de lo que estás vendiendo y lo que es tu producto. ¿Cómo ves la respuesta de Estepona? Bueno, que no solamente aquí están los esteponeros, sino los marbellis, de todos los pueblos alrededor, de Marilva, que han bajado de todos sitios. Mucho calor, y eso es bueno para esta materia prima, que suda. Es verdad, que eso también tiene su cosita asignatura. Claro, claro, pero bien, la respuesta de la gente es bien, porque viene mucha gente, o sea que perfecto. Bueno, lo que no le podemos transmitir es a los telespectadores el olor, ni tampoco lo que se queda en el paladar, con lo cual decirle a todos que venga ahí, como tú vas a las redes sociales, también que venga. Hay que venir a Estepona, a Popi, a darle cariño, que se lo merece. Qué simpático eres, pues nada, enhorabuena por tu producto. Muy bien, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Hablamos con el alcalde de Estepona, don José María García Urbano, en este segundo certamen mundial en Estepona. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a vosotros por acompañarnos en uno de los días grandes de Estepona. Ya es una tradición, es el segundo año, se está consolidando esta feria, con más expositores todavía que el año pasado, y no hay más que ver cómo está el paseo, cómo está la calle, para darse cuenta de que es un éxito por sí sola. El primer certamen tuvo éxito, y al segundo ya, porque allí por lo visto fue algo increíble, de que persona... Es un producto del jamón, que es nuestro, es español, en fin, es algo que realmente apetece, apetece conocerlo. Hay más de 60 casas comerciales, las que han venido a Estepona a exhibir sus productos, son precios más que razonables, por 5 euros, tener la oportunidad de tomarse una ración de jamón ibérico. No hay en el mundo un lugar donde puedas tener esa oportunidad, así que mi obligación como alcalde es invitar a todo el mundo a que venga, porque realmente vale la pena. Vale la pena venir a Estepona, después de esta enorme transformación que hemos tenido. Estepona es un jardín, es el jardín de la Costa del Sol, pero singularmente en estos días vamos a ser reconocidos por este festival de jamón ibérico. Por muchas cosas, por vuestro arquidiario y todo el núcleo de esta ciudad tan bonita que ha convertido el alcalde, que es preciosa. Yo creo que realmente van a estar orgullosos de cómo está su ciudad. Yo estoy muy orgulloso, pero el cambio no lo he hecho yo, lo hemos hecho entre todos. Lo ha hecho el alcalde, los concejales, el equipo de gobierno, lo ha hecho el ayuntamiento y sobre todo lo han hecho los vecinos. Sin el apoyo de los vecinos y sin los impuestos de los vecinos, sería imposible que todas estas cosas se hicieran. Pero estamos muy contentos. ¿Se volverá a repetir el próximo año? Pues mira, he ido por muchos stands y por muchos de estos departamentos donde están ofreciendo los platitos de jamón y unánimemente todos están de acuerdo en volver. O sea que si las empresas que han venido este año quieren volver, por supuesto el ayuntamiento dará todas las facilidades. ¿Ha tenido tiempo de desgustarlo? ¿Alguno que le haya gustado? Pues sí, sí, sí. A cinco euros es una tentación inevitable, ya lo he hecho. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias. Hablamos ahora con Antonio Juan Manuel Unos, experto y profesional de cortadores de jamones. Y aquí, bueno, pues a todos los de Estepona, Marbella, a todos los que han venido, están disfrutando de este certame que va fantástico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas noches. La verdad que muy bien, mucha gente probando los productos del Valle de los Pedroches, el queso de Toledo y la verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos por cómo va todo. ¿Cuántos jamones tenéis previsto cortar? Tenemos aquí por lo menos para gastar 30 jamones, pero ya por lo menos esta noche ya es el segundo que gastamos. Y nada, le agradezco aquí a Polo Estepona que está viniendo, que está ayudando, y gracias a Pobi que nos ha brindado esta oportunidad de que estamos veniendo aquí promocionando productos de la zona de Córdoba, de los Pedroches. Y nada, muy bien. De Andalucía, productos aquí de Andalucía. De Córdoba, de Córdoba. Siempre. Y bueno que es, cuando cortáis los jamones, no sé, la gente se queda como expectativa, ¿no? Ese corte, ¿no? Y sobre todo ahora, que va a empezar uno a la hora de limpiarlo y eso es un espectáculo. Vamos a verlo, ¿no? La verdad que yo cuando empiezo un jamón, sí, la verdad que yo cuando empiezo un jamón, me di cuenta de la gente cómo se quedan fijando, que no sé, es una cosa que no es normal, pero bueno. Y aquí estoy yo para... Todo un espectáculo aquí. Sí, hombre. Pues vamos a estar expectativos, a ver cómo limpiar y este jamón, ¿vale? Voy a ver si aprendo algo de vosotros hoy. Gracias. Ismael es Asturias y claro, como buen asturiano, también un entendido y experto en el tema de los jamones, sobre todo de saber cortarlo, que también tenéis premio, ¿no? Sí, yo tengo un premio también. Tengo un primer premio del año pasado que se hizo en la Plaza de Toros de Málaga, de la Malagueta. Tengo un segundo premio en el Coronil y también un segundo premio en Martorel, en Barcelona. ¿Cómo se dio a ti esta afición de cortar jamón, de participar en los certames? ¿Cómo empezó a gustarte el gusanillo, diríamos, de gustarte? Como bien dices tú, por afición. No sé por qué me llamaba la atención. Yo trabajo en otra cosa que no tiene que ver con el jamón y empecé poco a poco a interesarme, porque me gustaba muchísimo y ahora casi se convierte en la primera profesión que tengo ahora mismo. Yo realmente he conocido a personas con carrera universitaria, que no tiene nada que ver, que se han hecho cortadores de jamones. Yo creo que esto como que engancha un poco, ¿no? Es que yo creo que una de las cosas más importantes para ser cortador de jamones es que te guste lo que estés haciendo. Entonces, cuando haces algo porque te gusta, siempre te interesa, si vas a intentar hacerlo mejor, mejorar día a día, y es lo que te lleva luego a ser profesional. Bueno, yo creo que también, no sé si cansa un poco, no sé cuántos jamones cortáis al cabo del día, porque claro, esto empieza a las 8, a sábado de la mañana, no sé cuánto es el tope que tenéis. Bueno, la verdad es que cortamos hasta que el cliente esté satisfecho, la verdad. Puedes a lo mejor cortar uno, cortar dos, hasta cortar tres en la misma noche, porque son bastantes horas las que estamos aquí. Sí, 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 la práctica, la verdad, que es un grado. Bueno, Popi también sabe mucho de esto, de estar entrenado para cortar jamón y que tenéis que, como me dice él, tres jamones o cuatro jamones. No, la verdad es que todos los cortadores que hay aquí hoy en esta feria son cortadores profesionales, porque le tenemos que dar al público el buen corte y el buen producto, y haciendo esa unión ya, bueno, y el paseo maletimo, como está ahora mismo, pues es una unión perfecta. Bueno, ¿cómo está viviendo el público de Estepona? ¿Cómo está viviendo este certamen? Yo estoy encantado, es la primera vez que estoy aquí y la verdad que estoy disfrutando muchísimo. ¿Para que repetirás? Sí, seguro. Siempre que Popi quiera yo voy a estar aquí cortando, segurísimo. Enhorabuena por vuestra profesión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hablamos con Diego Infante, que es el propietario de la canisería que lleva su nombre, Diego. Una canisería ya, bueno, casi autóctona ya, porque lleva ya un montón de años y dando un buen servicio. Todos los productos que están aquí están en su carnicería y muchos más que aquí no están porque no era el momento, ¿no? Diego, bueno, enhorabuena. ¿Cuántos años me has dicho que yo vaya con el negocio? Bueno, buenas tardes. Pues llevo 18 años que yo estaba trabajando en otro momento en otras carnicerías y lo dejé y me monté la mía. Y claro, como aprendí de pequeño lo que es un carnicero, pues claro, sé hacer lo que es la manteca con lomos, chorizo, morcilla, carne mesada. Entonces, y vas evolucionando según la vida, pues vas evolucionando, buscando una buena materia prima y muchas ganas de trabajar. Bueno, ahora mismo vemos a tu hijo, que está ahí haciendo también algo en manteca, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues mi hijo en este momento lo que está haciendo son chicharrones. ¿Chicharrones? Chicharrones que siempre son esos aquí en Estepona, de la sobrepella, de lo que es el cerdo, ¿no? De las canales. No es el tipo chicharrón de otros sitios que es de otra forma. Aquí se hace siempre de lo que es la contrapella. Entonces lo que está haciendo es friéndolo, que se fríe no con agua, sino con manteca blanca. Y luego eso se come así, tal cual, ¿no? Eso se come... Pásame un cucrucho. Que vamos a invitar... ¿Estos son los chicharrones? Estos son los chicharrones. Bueno, qué pinta tiene. Yo voy a probar y no llamo la comida aquí. Y el cámara ahora cuando termine le damos uno. Qué bueno, Diego. Esto está... Un chicharrón. Está delicioso. Bueno, cuéntanos más cosas de qué has traído aquí de la carnicería. Bueno, de la carnicería pues hemos traído lo que es el mosclón. Bueno, vamos a mostrar qué cosa más bonita. Esto parece como morcilla, ¿no? Son dos productos estrellas de la carnicería. Que este es el mosclón. Mosclón con lomo por dentro. Pero así simplemente parece que como una parte es lomo y otra parte como que es morcilla, ¿no? Es la masa de la morcilla, todo unido dentro. En una tripa natural del cerdo también. Porque las hay de plástico, pero yo trabajo con natural, tripa natural. Y huele, eso no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores. Y la carne mechada. Y la carne mechada es hecha de lo que es la cabeza del lomo. De huezada, aliñada. Ocho o diez horitas aliñadas y después a la olla. No ahorra mucho trabajo la ama de casa, porque ponemos un platito de esto con unas patatitas y unas cositas más y no ahorra de estar en la cocina 20 años. Lo mismo te vale para almorzar, para desayunar y para comerte un bocadillo después cuando vienes de la huelga. Te viene de escándalo, un poquito de sal, finete un poquito de sal y una gloria. Bueno, yo creo que también tenemos unos jamones ahí colgados, que tienen muy buena pinta tus jamones, como todos los demás, ¿eh, Diego? Que tienes aquí todo. Tenemos estos jamones que estamos trabajando con ellos, que son jamones... Este corte de Diego, que también vamos, aquí estamos viendo muchos campeones de corte, pero Diego... Aquí son muchos... Yo... Yo soy un aficionado. Y voy aprendiendo poco a poco, gracias a Dios, cortando bastante y demás. Te gusta, ¿no? Diego, es una profesión que si no te gusta, pues como que no, porque hay que tener paciencia. Cortar esto, hay como papel de fumar, ponerlo todo también puesto, como lo tenéis todo colocado, limpio, todo y día a día... El tema del corte de jamón y el tema de la carnicería te tiene que gustar bastante, porque es un negocio que es muy trabajoso, porque el venir a cortar jamón simplemente es una maravilla. Pero ahora cuando tienes que trabajar el tema de hacer todos los productos, alinear, preparar, estando en la candela horas y horas, pues es verdad que tiene que gustar, tiene que gustar. Yo desde pequeño, la primera vez que cogí un cuchillo tenía 12 años. Estudié lo que pude, lo que me dejaron, que fue poco, y entonces me hice carnicero y me enamoré de este negocio. Y terminé, que era la ilusión mía, tener un negocio propio. Pues que lo tenga mucho, mucho, mucho más, ya vemos que tu generación también le está gustando, esta afición que lo vemos, que no para aquí de hacer cosas, así que fíjate, qué bien, ¿no? Que ya estos días va a tener un dueño dentro de Ponce. Hombre, mi generación, gracias a Dios, es maravilloso, ¿no? Lo que estoy más orgulloso, tanto de él como de mi hija, que me apoya en esto, y demás son buenos estudiantes, que es lo que yo quiero, que sigan para arriba, que carnicero lo pongo en señalos siempre, pero que se me haga una carrera que es más fácil que esto. ¿Dónde estáis? ¿En Estepona? Aquí tenemos... En Estepona estamos en la calle Valencia, local 20A, en San José, al lado de la iglesia de San José, allí estamos. Ya te tenemos ubicado, Diego, enhorabuena, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias.